Mira, dinos tus planes para las vacaciones. Mi familia y yo iremos también a la tirolesa. Iremos con las mariposas y también iremos a Arizona. ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Lo inventaste algo nuevo hoy? Tu papá es un genio. Un ventilador con una cullara. Sí. ¿Y si vamos a salir de vacaciones de primavera este año? Tenemos 602 dólares en el banco, Larry. Quiero hacer algo especial para Mira. No lastimes a nuestra hija. Mira dijo que irá a la tirolesa y también a Arizona. Eso no es cierto. Escuchen popos feas. Iremos a esos lugares divertidos. Round 2. Solo puede donar una vez o se va a sentir débil. Hola, vengo a donar sangre. Estoy aquí para donar un poco de sangre. Estoy preparada. ¿Y cuál es el plan, papá? ¿Iremos a un parque acuático? Sí, algo así. Mira. Hola, mamá. Mira, cariño. ¿Qué película están viendo? Estamos viendo a otras personas ver una película. ¿Está bien hacer esto? Probablemente no. Disculpe. Oiga, tiró su carro. Esto es malo. Nos van a demandar. ¿Cómo llegué hasta aquí? Golpeaste nuestro carro con tu frente. Son todos los bonitos lugares que Mira quiere visitar en vacaciones. O podrían venir con nosotros. Clase allá. Hola, mi amor. Oye, ¿a dónde fueron? ¿Cómo están haciendo todo esto? ¡Ahora! ¡Woohoo! Pero no me peguen en la cara porque soy influencer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las mejores vacaciones de su vida.